Música Abajo el corrupto de Martínez y abajo la corrupta ministra de Educación abajo la corrupta ministra de Educación decidimos a la Procuraduría una investigación abajo el corrupto de Martínez abajo el corrupto de Martínez abajo la corrupta La comunicación del pueblo es de mano a mano con el pueblo, volante, mano a mano, volante, mano a mano. Comuniquen porque el Suntra, Fernández y Conuzzi, le estaremos abriendo procesos criminales porque hay atentados contra la tranquilidad. Es una acción que fue acordada anoche, pero frente a eso de un piquetón de la Procuraduría, que se investiguen los actos de corrupción que reconoce el propio presidente, que todos los partidos hay llenos de bandas, ¿verdad? Entonces, si el presidente dice eso, que tengan las investigaciones pertinentes, que se investiguen los atropellos con los estudiantes, que fue causa de que la ministra ordenara la entrada a los colegios, específicamente al instituto, ya esto se había dado en el arte y oficio, que salgan las investigaciones pertinentes y se condenen con estos actos de represión, de violación a los derechos humanos. Bueno, se van a seguir haciendo acciones para añadir un piqueteo a la Corte Suprema de Justicia, el jueves de la Gran Marcha, con el sector salud, a plantear que se derogue la ley, pues, para darle fin a la huelga que tienen los educadores. Y lo que está detrás de esto es la privatización de la seguridad social y eso no se puede perdir. Estamos invitando a todos los trabajadores panameños, a todas las organizaciones que nos acompañen a la Gran Marcha, que saldrá aquí de la Plaza Porra, el jueves a las 4 de la tarde, hacia las 5 de mayo. Descubrió que detrás de todo esto, lo que buscan es privatizar la salud. Ahí están los médicos. En el seguro social solamente se encuentran las paredes y el pecho. Bajo esas condiciones es que el pueblo panameño se juega la vida y la salud. Entonces, licenciada Ana Memo, con todo el respeto que usted se merece a la justicia. El día de hoy estamos apoyando al Movimiento Popular, al Movimiento Frenaesos, Sintra, el Fer 29, todos estamos unificados acá, apoyando en contra de todas las decisiones que ha tomado la Procuraduría de no investigar. Simplemente se ha hecho la vista gorda, no investigar a toda la corrupción, a todas las malas hazañas que ha hecho Luz y Molinar, así como ni siquiera al mismo presidente, ni siquiera a sus encargados. Esta es la segunda ocasión que se ha hecho la vista gorda, lamentablemente, y no lo vamos a permitir. Nosotros como pueblo vamos a levantar nuestra voz de protesta y vamos a concientizar a la gente, a buscar a las masas populares. Porque hay que levantar al pueblo, que un pueblo organizado es un pueblo consciente. Con un grupo también que se prepare, porque también lo veremos subir y bajar escaleras, tan pronto pase esta pesadilla del gobierno de los locos de Ricardo Martinelli. La policía que entienda que es su máximo jefe en un momento, porque el pueblo sabe que este no es bochinche, todos los extranjeros que han estado involucrados en este supuesto bochinche, están presos en sus países. Estamos exigiendo a la señora procuradora Ana Belfo que abra investigación por los actos de corrupción que se están denunciando en los medios de comunicación. A los ministros de Estado, a familiares vinculados a este tema, también creemos que debe abrirse una investigación contra la señora Luz y Molinar por haber autorizado el ingreso de la policía al Instituto Nacional y pensamos que en la Asamblea de Diputados también se debe abrir una investigación al Ejecutivo por los actos de corrupción que se están denunciando. De igual manera debe drogarse la ley 69 y la ley 44 que penaliza la toma de tierra, que es la forma en que los pobres organizan la barriera donde viven. Así que son las demandas y las acciones que vamos a realizar en función del encuentro de dirigentes que el día de ayer se reunió y que acordó esta acción. Mañana a las 4 vamos a estar en la Corte Suprema de Justicia y se está proponiendo una marcha para el día jueves. ¿Qué piensas de que hasta el momento no se ha llegado ningún acuerdo? Yo pienso que es una total irresponsabilidad de Martinelli, de su bancada de diputados, quienes imponen las leyes en las condiciones en que lo hacen y llevan a la población a este tipo de sufrimiento. En ese sentido estamos demandando la derogatoria de la ley 69 y de la ley 44 que penaliza la toma de tierra. Yo creo que es sin duda el estilo de un gobierno autoritario, de alguien que no le interesa el interés de la mayoría, barra de la redundancia, sino los propios intereses de negociados que se vienen denunciados de forma permanente y fragante en el país. Sin lucha, sin lucha, la pelea es... La pelea es... Para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación...